¡Atención Padre! Nuestro Daycare Sinaí Christian Child Development Center anuncia un Back to School Special. Tenemos un lugar para su niño de 6 semanas a 11 años de edad. Le proveemos un programa preescolar y after school care, entre otros programas dinámicos. Estamos aquí para servirle a usted y a su niño de lunes a viernes. Para más información, por favor, llámenos al 254-526-5485. Nuestro Congreso de Damas se acerca ya el 27 al 30 de septiembre. Resplandece. Con oradores especiales como nuestra pastora Carmen Feliciano, la pastora Ramonita Rodríguez desde Puerto Rico, los pastores Carlet y Craig Munster de San Diego, California y la pastora Ana Ramos de Amarillo, Texas. También tendremos una sección de talleres por Mayra Tolentino, Olga Roche y Rosa Carasquillo. Y en concierto, el sábado por la noche, Lourdes Toledo de Puerto Rico y Gloria Ramírez de Edinburgh, Texas. No te lo pierdas. Congreso de Damas, el 27 al 30 de septiembre. Regístrese ya. El martes 4 de septiembre de 9 y media a 11 y media de la mañana, te invitamos a Un Tiempo con Amigas. Estaremos cubriendo una serie basada en el libro Cuando las Mujeres Adoran. Acompáñanos el martes 4 de septiembre a las 9 y media de la mañana. ¿Ya descargaste tu aplicación para tu teléfono móvil? Acuérdese, es gratis. Entre al Android Play Store o en el iPhone al App Store y busque Sinaichurch. Descárguelo hoy. Estamos contentos de anunciarle que las audiciones para el programa navideño serán el 9 de septiembre a las 5 p.m. Estamos buscando actores, cantantes, músicos, productores de música, costureras, maquillistas, estilistas, administradores y coordinadores, entre otros. Si estás interesado en participar, por favor venga el 9 de septiembre a las 5 p.m. Para más información, vea a Yailin Nieves. Gracias por ver el video.